En Aragoneses por el Mundo no podíamos despedir el año de cualquier manera. Es por eso que hoy tenemos un capítulo especial. Vamos a conocer cuatro países distintos y una de las regiones montañosas más espectaculares de Europa. Hoy vivimos fin de año en los Alpes. Ocupan más o menos la décima parte de Europa. Le llaman la cadena de los 4.000 porque unos 80 picos que la conforman superan los 4.000 metros. ¡Aragoneses por el Mundo! Para los franceses que les gusta la nieve no hay mayor orgullo que decir que ellos tienen la puerta de acceso a los Alpes. Esto es Grenoble. Aquí se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968. Fue donde debutó Paquito Fernández de Ochoa en los Juegos Olímpicos. Este de aquí es el lago más grande de todos los Alpes. El lago Lehmann, la frontera natural entre Francia y Suiza. Y precisamente en el país albético vamos a conocer dos de las ciudades con más encanto. Lausanne y Montreux. Te hemos traído al mercado de Navidad de Montreux. Uno de los más grandes de toda Europa. Aquí hay 120 puestos que son casitas de madera. Aquí te puedes encontrar todo lo que buscas para Navidad. Hasta unos renos cantando. Mira, escucha. ¿Se atreverían a saltar a más de 150 metros de altura? Lo mejor de todo es que esto es una tradición en fin de año y en año nuevo. Estamos en Garmin's Patrick Kitchen, el lugar donde son los saltos de esquí desde Baviera. Fíjate que cuando saltan, que están en pleno salto, llegan a alcanzar más de 100 kilómetros por hora. Eso es incluso más de lo que alcanzas tú en una carretera nacional. Sin carrocería ni nada. Y justo donde los saltos terminan es donde empieza el año nuevo. Esto es Viena, la capital mundial de la música. Bueno, este es el lugar en el que todo el mundo va a querer estar, la Music Farahim. Aquí, en la Sala Dorada, es donde se hace el concierto de año nuevo. Tiene una capacidad de 2.000 personas. Solamente 1.700 pueden estar sentadas. Aragón, Trencilla y Cordón, Cordón de la Italia. Haya nieve o hielo, no les hará falta abrigo para conocer el calor de esta tierra. Quédense con nosotros porque hoy van a dar la campanada conociendo la vida de cuatro aragoneses por el mundo en nuestro especial fin de año en Los Alpes. ¡Suscríbete al canal! En mi familia hay tradición de estudiar medicina. Lo mío también son las ciencias, pero las sociales. Quería probarme en el extranjero y vivir una nueva experiencia laboral. Por eso me vine hasta Múnich. Soy Marina García y llegué hace poco a Los Alpes. Mariano, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Marina? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Hay que ver lo que me ha costado encontrarte aquí en Los Alpes alemanes. Ya ves, pero es que esto realmente lo tenías que ver. Estamos en Garmisch-Fartenkingen. Dime la verdad, ¿tú esto en Aragón sabías pronunciarlo o no? Que va, puede llegar aquí después de unas cuantas clases de alemán, la verdad. ¿Tú de dónde eres? Pues mira, yo soy natural de Zaragoza, del barrio de Casablanca, donde las canchas de fútbol. Pero mis padres son de Teruel, Celadas y Torrijos del Campo. ¿Y tú cómo llegas hasta aquí, a Los Alpes alemanes? Pues mira, por una aventura laboral. Fui parte de la primera promoción que estudió Administración y Dirección de Empresas en inglés, en UNIZAR. Y más tarde lo compaginé con estudios en francés. Por eso decidí irme a París con una beca. Ahí fue cuando descubrí que quería vivir en el extranjero. Y más tarde se me ofreció la oportunidad de trabajar en un programa de promoción de Garnacha por Aragón. Después de eso hice un máster en Dirección de Empresas Internacional. Y de ahí me llegó la oportunidad de trabajar en la Oficina Europea de Patentes, en Múnich, donde estoy ahora mismo viviendo. Ah, porque tú aquí no vives, ¿no? No, yo aquí no vivo. Esto es Garmis Partenkingen. Es famoso porque aquí se hicieron unos Juegos Olímpicos en 1936. Estamos en la región de Baviera. ¿Aquí cuánta gente vive? Aquí en Baviera unos 13 millones de habitantes. Que es decir, como 10 veces Aragón. Pues mira, os traigo un lugar que seguro que habéis visto después del concierto de Año Nuevo. Los saltos de esquí. ¿Se hacen aquí? Es una de las cuatro sedes donde se celebra el torneo de los cuatro trampolines. Aquí en Baviera se hacen dos estaciones de esquí y en Austria otras dos. El torneo de Año Nuevo se hace desde 1953. Pero madre mía, ¿cómo de alto está eso? Está altísimo. Imagínate el impacto. El pequeño es de 90 metros y el grande es de 120. Pero en un salto de esquí, ¿qué es lo que cuenta? Tiene en cuenta tres cosas. La primera, lo lejos que llegas. Teniendo en cuenta dónde se pone el pie, no el esquí. La segunda, las condiciones climatológicas. Y la tercera es la técnica del espiador. Que normalmente es así, ¿no? Un poco inclinada. ¿Pero hay que sacar el culo para saltar o...? No, es simplemente así recto. ¿Y los jueces que están aquí a pie de pista? No, no, que va. Se encuentran en esa casa verde que veis que pone gapa. Hay cinco ventanas. En cada una de las ventanas se pone un juez. ¿Pero tú sabes cuál es el récord aquí? No. Pues mira, el récord lo tiene un señor llamado Anders Jakobsen, que es alto 145 metros. Sí, pero qué mala suerte él, que lo hizo en un entrenamiento. Ah, ¿y eso cuenta? Pues no, de hecho el récord oficial es un metro y medio menos. Desde aquí se ve alto, pero no parece tan alto como yo me creía, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a subir y luego me dices, porque asusta más desde la cima. ¿Sí? Sí. Mariano, espero que no tengas mucho versigo. Desde aquí, fíjate, que es que se ve todo Garmin. No, pues se ve perfectamente, unas fiestas tremendas. No me quiero ni imaginar los nervios de los saltadores de esquí subiendo por aquí. Ya imagino, bueno, son profesionales, así que al menos un poco de experiencia tienen. Madre mía, qué alto. Se lanzan a la pista que estábamos antes. Fíjate que cuando saltan, que están en pleno salto, llegan a alcanzar más de 100 kilómetros por hora. Eso es incluso más de lo que alcanzas tú en una carretera nacional. Pero sin carrocería ni nada. Sin carrocería ni nada. La protección, rodilleras, coderas, pero ya está. Y aquí hay un señor. Hola, ¿qué tal? ¿Trabajas aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Y no te da miedo? No, 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 no. ¿Y saltan desde aquí? No, el esquiador empieza ahí. Ven conmigo, te voy a mostrar. O sea, que es un poquito más abajo, ¿no? Ten cuidado, que aquí se baja saltando y no rodando. Aquí con mucho cuidado. ¿Y qué hacen los esquiadores? El esquiador va ahí, va a la barra, turn a la pared y luego empieza. ¡Qué barbaridad! Vaya bien y feliz año nuevo, ¿vale? Gracias, te lo he dado. ¡Bye! ¡Bye! Bueno, Marina, ¿dónde estamos? Pues mira, estamos en unos minutos de Garmisch. Ahora mismo estamos en un pueblo que se llama Mittenwald. Tiene entre unos 7.500 habitantes. Cumple el modelo arquitectónico alpino. Los tejados a dos aguas y los frescos en las fachadas de las casas. Ah, madre mía, ¿pero todas las fachadas están pintadas? Casi la totalidad de todas las casas tiene trampantojo en la fachada del edificio. Ah, que no hay columna. No, no hay columna ni nada. Esto forma parte de la pintura del mismo edificio y la fachada. Es que si te fijas, el campanario, la misma torre, es un trampantojo en sí. ¿Has visto alguna de la plaza de Graus? Sí. Pues es un poco similar. Y aquí ya te puedo decir que la conexión con Aragón es directa. ¿Por qué? Mittenwald en el siglo XIX era un importante puerto fluvial y la gente, para transportar los productos alrededor del río, utilizaba navatas. Aquí ha pasado como en Aragón. Fue una tradición que se perdió bastante, pero ahora mismo hay grupos y asociaciones que se encargan de volver a hacer esto una realidad. Esta tradición no es simplemente de Mittenwald, sino de todos los Alpes. Aquí hay un señor que está mirando muy atento. Disculpe, habla español. Un poquito. ¿Es tradicional este tipo de barcas aquí? Sí, era tradicional. ¿Usted sabía que esta tradición también la tenemos en el Pirineo español? Creo que sí, sí. ¿Ustedes cómo le llaman? Esto es un flus. Nosotros a esto le llamamos navata. Navata, creo que es lo mismo. Y más abajo hay unos que son muy, muy, muy grandes. O sea que las hacen más largas. Sí, sí, sí. Están flotando abajo hasta Mónaco de Baviera. ¿Van hasta Mónaco? Más abajo. Con lo bien que habla usted español, esperamos que coja usted una navata y que venga a visitarnos vía Mónaco. ¿Vale? Muy bien. Que vaya bien. Hasta luego. Adiós. A regreses para el mundo. Mira, fíjate. Aquí hay un litier haciendo un violín. Pero hay aquí mucha tradición. Es que en Mittenball son muy conocidos los violines. Hola. ¿Puedo entrar? Ok, gracias. Gracias, Sean. Es simpático el señor, ¿no? Sí, la verdad. ¿Vale? Gracias, Sean. Es que Mittenball es conocida como la villa de los mil violines. Por eso. Este es el trabajo. ¿Qué estás haciendo? Llegar el dedo del violín. ¿Cuánto tiempo en tu vida llevas trabajando como lúthier? 20 años. ¿Hacer un violín entero cuánto tiempo lleva? Y de hecho, en muchos sitios, aunque no te lo creas, a esto se le llama cintura aragonesa. Pues parece ser que en los siglos XV y XVI había un grupo de violeros en Zaragoza que se dedicaron a crear este tipo de cintura de manera que pudieran llegar mejor a tocar ciertas cuerdas. ¿Pero tú cómo sabes de esto? Pues mira, yo sé esto precisamente porque llevo unos meses trabajando en la Oficina Europea de Patentes. Trabajo con clientes, con empresas para ayudarlas a proteger sus productos y a hacerlos únicos el resto. ¿Cuánto cuesta ese violín? 15.000 euros. ¿Y cómo suena un violín de 15.000 euros? Ya es de noche aquí y hemos llegado a Múnich, ¿no? Sí, estamos justo en el centro centro de Múnich, en la plaza del ayuntamiento, también conocida como la Maginpla. En este lugar es donde los múnicheses se reúnen para celebrar la Noche Vieja, el Sintasta Aben, la Noche de San Silvestre. ¿Aquí también se corre la San Silvestre? ¿También se corre la San Silvestre? Sí, al principio por la mañana, el 31. ¿Tú has corrido la San Silvestre aquí o no? No, aquí en Múnich no, en Zaragoza. A mí me hice unos kilómetros, aunque hace frío, te echas una risa, te haces unas fotos... ¿Son muy de celebrar la Navidad los alemanes o no? Se les va la pinza, vamos, les gusta más que cualquier cosa, que Mallorca. En esta plaza la tradición es reunirse para hacer la cuenta atrás para el fin de año con el reloj del ayuntamiento. Ah, pero ¿no toman uvas o qué? No, que va, no les mola nada eso. Cogen sus cohetes y se suben a los tejados para lanzar los fuegos artificiales. Estoy escuchando aquí hablar español. ¿Hola? ¿Sois españoles? Sí, somos españoles. ¿De dónde sois? De Sevilla. Nosotros hemos venido a verlo, porque es mi hijo y mi nuera. Nosotros tuvimos siete años en Teruel. ¿Pero qué hacíais en Teruel? Yo por trabajo y tenemos allí amistades. Bueno, nacieron mis dos hijos, este que es el más chico, que es el más harto. ¿Que tú eres tulorense? Mitad tulorense, mitad córdobés y otro poquito de Sevilla. Tengo mis recuerdos muy leves, pero bueno, la verdad es que cuando mis padres me hablan de Teruel se me infla algo, ¿no? Dentro, ¿no? Se me... que se... la yema sale para arriba. Vosotros sois uno más en casa, así que os esperamos el 2020 por allí, ¿vale? Venga, muy bien. Oye, venga, que vaya bien. ¡Adiós! Pues mira, ahora mismo estamos en mi barrio, en Fabin West. Este barrio hace 30 años era un barrio de gente pija, gente bien, pero ahora mismo se ha quedado más bien como un barrio de estudiantes. Bueno, y ahora llegamos a mi casa. Venid conmigo. Uy, ¿tenes ascensor? Eh, no. Oye, he visto que bajas un poquito la voz, ¿no? Sí, es que aquí respetan mucho su identidad, ya sabéis que la cultura alemana a partir de una cierta hora les gusta estar en sus casas tranquilos y calentitos. ¿Qué cantidad de escaleras, no? ¿En qué piso vives? Vivo en un cuarto, pero bueno, esto no es plano para el ejercicio, yo siempre lo digo. O sea que si seguimos así vas a entrar en el año con buen pie, ¿no? Con buen pie y con un buen culo. Ya hemos llegado a mi casa. Bienvenidos. Parecía que íbamos a subir al Mont Blanc, ¿eh? Pero no. Es solo un cuarto piso. ¿Y tú aquí estás sola? ¿Compartes piso? Comparto piso. Comparto piso con Johannes, que es un alemán. ¿Un alquiler de un piso como este cuánto se paga? Pues a ver, yo la verdad que he tenido mucha suerte. Estoy pagando entre los 600 y 700, pero la cosa se te puede complicar y pagar la friolera de 900 euros por una habitación. ¿Por aquí tienes algo que te recuerda Aragón o no? Tengo la Virgen de la Salud, una estampita. Es la Virgen de mi pueblo, Celadas, que es el pueblo donde nació mi madre. De verdad he hecho en falta y que necesito y que ahora mismo no tengo, es la longaniza de Rubielos de Mora. ¿Qué me estás contando? Me encanta. Es la mejor longaniza que pruebo en mi vida y vamos, y que siempre va allí donde voy yo. Qué buen gusto tienes, mujer. ¿Y te ves volviendo Aragón o no? Pues ahora de momento no, pero bueno, siempre digo que cuando vuelvo de vez en cuando apetece quedarse un poco más de una semana, así que no lo descarto pues en 10 años. Hola, buenas, ¿qué tal? Pero bueno. Bueno. Pero cuánta gente, ¿no? ¿Qué tal estáis? ¿Pero quiénes son ellos, Marina? Ya ves, tengo aquí a todo un centro. Mucho español aquí, pero ¿tú de dónde eres? De Valencia, viviendo en Muni, trabajando desde septiembre. ¿Pero a qué te dedicas? Soy profesor, la economía. Pues mira, Matías viene de Italia, tenemos a Mijailo que viene de Serbia y a Eric de Chipre, pero vamos, el resto somos todos españoles. Alicante. Barcelona. Vila Real. Y siendo tantos de Levante, ¿habéis estado por Teruel o no? Pues yo he estado en las vaquillas y la verdad que una fiesta que recomiendo todo el mundo. Más tengo un amigo de Teruel que... jodín. Carlos, Carpelo, un saludo de té. Ahora, cuidado que viene, que le tenemos que dar una sorpresa. ¿A quién? A Jairo, que es su cumpleaños. ¿Ah, el que estuvo en vaquillas? Sí, el mismo. ¿Pero cuántos cumple? Cumple 24, pero aquí hay menos velas. ¿Pero qué te ha pasado con la vela? Pues que está en medio esta, espera. ¿Nunca has probado encenderlas, pero poniendo el dedo debajo? Ay, sí, pero ok, no sé por qué. Cumpleaños feliz, te deseamos todo y dos. Cumpleaños feliz. Esto lo hemos esperado, te lo juro, ¿eh? Ay, pero el mejor cumpleaños es el más raro nunca. Aragón, la mayor terrena del mundo. Por la anfitriona, por el cumpleañero y por el año nuevo. ¡Venga, ole! Yo creo que os lo estáis pasando tan bien que nosotros lo mejor que podemos hacer es dejaros aquí. Que sigáis con la fiesta, ¿vale? Bueno, pues un saludo a toda mi familia, muchos besos a mis abuelos ahí en Teruel y a todos mis amigos. Nos vemos pronto, ¿vale? Venga, pues feliz entrada y salida de año, ¿vale? ¡Venga, hasta luego! Yo sabía que me quería ir a estudiar fuera, sinceramente, donde fuera. No me importaba el lugar, vi en la lista de destinos Grenoble y no sabía ni dónde estaba. Pero me gustó tanto que la vida me dio la oportunidad de volver. Soy María Bentoé y desde hace un año vivo en la puerta de acceso a los Alpes franceses. Au revoir, bonne journée. María. Mariano, ¿qué tal? Encantado de conocerte en persona. Igualmente. ¿Qué, te pillo trabajando? Pues sí, aquí pasando una llamada. Pero tú eres recepcionista aquí. Sí, en esta empresa, en la Gaimont. Pero tú, ¿de dónde eres? Yo soy de Zaragoza, del Parque Aurel. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Grenoble, en los Alpes franceses? En Grenoble llevo un año y medio casi. Pero ya estuve aquí hace cuatro años de Erasmus. ¿Por qué vuelves aquí a Grenoble? Pues porque vine de auxiliar de conversación. Yo había estudiado lenguas modernas. ¿Lenguas modernas, eso qué es? Filología francesa. Quería probar, antes de hacerme el máster de educación, si lo de estar en un colegio delante de 25 niños me gustaba. De momento lo dejo de lado y entonces me puse a buscar trabajo. Porque además también está aquí mi novio estudiando un máster. O sea, que decidiste cambiar la educación por la recepción. Eso es. ¿Y esta empresa a qué se dedica? Pues esta empresa inventó algo indispensable que llevábamos todos, sobre todo en invierno. ¿El qué? Los botones a presión de los abrigos. ¿Este tipo de botones los inventaron aquí? Aquí en Grenoble, en 1865. Podemos decir que Grenoble era la capital mundial del guante. Se dieron cuenta que los ojales de los guantes eran muy pequeños y así para hacer más fácil abrocharse los guantes. Y eso ya lo utilizamos para los guantes, para los esquís, para todo, para cualquier mecanismo de seguridad. Eso es. Oye, nos tienes que enseñar un poco más de Grenoble. Claro, cojo ahora mis cosas y nos vamos. Venga, te seguimos. Estamos en el centro de Grenoble, en la antigua plaza del ayuntamiento, donde se monta el mercado. ¿Grenoble cómo es como ciudad? Pues Grenoble es una ciudad de unos 180.000 habitantes, si te pones a pensar, más o menos como la provincia de Huesca. Un poquito menos, quizá, ¿no? Un poquito menos, sí. La vida aquí es muy cercana, es una ciudad pequeña. Lo que veo que los puestos no están mal de género, ¿eh? No, no. Aquí, si te vienes al mercado, la cesta de la compra, la verdad es que es barata. ¿Se nota mucha diferencia de precio? Si vienes al mercado, sí. ¿Bonjour, ça va? ¿Cuánto tiempo lleva aquí vendiendo en el mercado? 30 ans. Se fait 30 ans quand même. 3 ans. Wow. Long temps, oui. ¿Y el kilo de espinacas, a cuánto está? C'est des mâches. 2 euros le kilo. Un kilo, ça fait un gros gros sac. Pero la gente aquí sabe lo que es la borraja. Aquí no lo sabe. No me he encontrado nunca una borraja. De verdad. ¿Usted sabe lo que es la borraja o no? Pues la tiene que probar. Je n'ai pas bien bougé, je n'ai pas bien sorti de France. Te esperamos en Aragón. Ah, d'accord. Oh, wow. Oye, qué maja la señora, ¿eh? Bueno, como podéis ver, aquí la vida es muy cercana y cada calle, cada plaza cuenta una historia. Y en esta calle nació uno de los personajes más famosos de la historia de Grenoble. ¿Quién? Henry Bale. ¿Sabes quién es? Eh, no, la verdad es que no. Pero si yo te digo que es Stendhal, el escritor. Ah, me suena ya un poquito más. El autor de Rojo y Negro, La cartuja de Parma. Nació en 1783 en esta casa. Ah, mira. Uy, este señor. ¿Vives aquí, en la casa de Stendhal? Sí. Alors, moi, j'habite au quatrième étage. ¿Cómo es vivir en la casa de Stendhal? Bueno, ça fait plaisir. Bon, on sait que c'est un endroit quand même historique. Una pregunta. ¿Para quién es la Rosa? C'est pour ma copine. O sea, que un poco vas de rojo y negro, ¿no? Oui, aussi. Oui, bien vu. Bueno, que vaya bien. Merci. Merci beaucoup, eh. Pues bueno, aquí hemos visto a uno de los inquilinos, aunque no sea en el segundo piso donde nació, pero en el edificio. Stendhal decía que en Grenoble, al final de cada calle, una montaña. Y así es. Es una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo llegué aquí. ¿Por qué? Estar en una ciudad, pero tener la vista puesta en las montañas. ¿Tú nunca habías vivido en alta montaña? Nunca. ¿En qué notas la diferencia? ¿En qué notas los cambios? Igual en el frío que hace en invierno y la vida montañera que se lleva aquí. Te puedes encontrar cualquier día por la calle a gente con los esquís en la espalda, la chaqueta, todo. Cómo se nota que tú eres de Zaragoza, ¿eh? Porque hay que me diga esto a alguien del Pirineo. Yo de ciudad total. Pues aquí, ahora al lado de la casa de Stendhal, llegamos a la Place Grenet, que es donde se hacían los antiguos juicios públicos, donde se guillotinaba la gente. ¿Aquí ha habido gente que ha perdido la cabeza? Exactamente. De hecho, se dice que la persona en la que se basó Stendhal para el protagonista de su novela Rojo y Negro fue guillotinada aquí. Oye, y hablando de guillotina, ¿a ti qué te hace perder la cabeza de Aragón y qué no tienes aquí? La comida en general, pero el ternasco en particular de mi abuela. ¿Como el ternasco de la yaya? Ninguno. ¿Y solamente se echa de menos la comida? No, en la familia también, sobre todo porque los Ventues somos una piña. Ahora hace unos días nos hemos llegado a juntar 20 personas en casa de los abuelos. En Nochebuena y en Navidad aprovechamos para volver a casa. ¿Y fin de año no lo podéis pasar allí? Toca trabajar. El 31 se trabaja, pero además mañana y tarde. ¿En Nochevieja la gente no se pide días aquí en Francia? Se puede pedir días, pero yo ya no he podido. Pues ahora estamos en la ribera del río Iser. Ah, ¿este es el río que pasa por aquí? Como si fuera nuestro río Ebro. Grenoble está encuadrado entre el río Iser y el río Drac. Aquí tenéis dos ríos. El río Iser siempre se ha representado como una serpiente y ahí entra nuestra conexión con Zaragoza porque siempre se ha dicho que Grenoble es el león que consiguió domar a la serpiente construyendo los diques. El león también es símbolo de Grenoble. ¿Y tú cuando descubriste que teníamos esa conexión, qué pensaste? Pues que ya esta ya era mi casa. Y aquí en la ribera está la estampa más típica de Grenoble. ¿Cuál? El teleférico. Ah, pero que nos pasa por encima y todo. Sí, sí. ¿Cuánto cuesta aquí un ida y vuelta? Cuesta 8,50. Este teleférico se hizo en 1934 pero tiene esta forma a partir de 1976. Tiene 700 metros de cable y llega a una altura de 470 metros más o menos y además tenemos estas maravillosas vistas. Guau, la verdad es que ya se nota el cambio de presión en los oídos. En los oídos, ¿verdad? Venga, ya hemos llegado. ¡Buen voyage! ¡A la comisión del mundo! Bueno, pues ya estamos en la parte de arriba y aquí tenemos los Alpes. Guau, qué vistas. Maravillosas, ¿verdad? Totalmente. Pues ocupan más o menos la décima parte de Europa y se formaron hace unos 250 millones de años. Le llaman la cadena de los 4.000 porque unos 80 picos que la conforman superan los 4.000 metros. Pues no hay más que verlo. Es maravilloso. Y además ahora que se están abriendo las nubes podemos llegar a ver el Mont Blanc. Es la montaña más alta de los Alpes. Tiene 4.810 metros. Mira a estos señores que están aquí viendo las vistas. Disculpen, ¿qué les parecen los Alpes? Ah, es magnífico. Un très bel lieu. ¿Eres de aquí, de Grenoble? Sí. ¿Y tú también? Bueno, no, no, yo no habito en Grenoble, yo habito en Clermont-Ferrand, región montaña, pero mucho más montaña y en Ejequí. Y les voy a descubrir los platos regionales, la raclete, la tartiflete, todos esos platos bien caloríficos. ¿Se come bien aquí? Sí. Pero hombre, habrá que hacer un poco de esquí para bajar la raclete, ¿no? No. ¿Y dejar la raclete como a propósito de Año Nuevo? No, seguramente no. No. Bueno, buen año, que vaya bien. Buen año. Bueno, María, ¿qué abrigada vas? Es que estando en los Alpes teníamos que venir a la nieve. ¿Dónde estamos? Ahora estamos en la estación de esquí de Chamrús, una de las más cercanas a Grenoble. Está a unos 45 minutos en coche de Grenoble. Esta estación de esquí es muy importante para nosotros porque fue donde debutó Paquito Fernández Ochoa en los Juegos Olímpicos. Aquí se celebraron los Juegos Olímpicos de invierno de 1968. ¿Ah, y ganamos medallas? Esta vez no, pero fue cuatro años más tarde en Sapporo. ¿Y por qué nos has traído aquí? Pues porque aquí está Álvaro, mi novio. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos ya? Pues llevamos ya cuatro años juntos. Bueno, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Madrid. Nos conocimos aquí, haciendo el Erasmus juntos. Hace cuatro años. ¿Y tú por Aragón ya has estado? Sí, yo tengo la suerte de poder pasar durante muchos fines de semana y vacaciones en familia, pasarla en el Pirineo. Tenemos un apartamento de vacaciones. Estuvimos en Jaca durante un tiempo y ahora estamos más en el Valle de Tena, en Sayén de Gallego. O sea, que tú eres de los que va Aragón solo por la nieve. Durante un tiempo fue así y luego ya pasé 15 días en Buval, en el Valle de Tena, en un programa de recuperación de pueblos abandonados. Digamos que me cambió un poco el chip con Aragón. ¿Por qué? Mis amigos de Madrid decían que yo acabaría con una aragonesa. Oye, adivinos, ¿eh? Totalmente adivinos. Hola, vamos a esquiar. Vámonos. Pues aquí estos chicos parece que van a empezar a esquiar. Salud, ¿sabas? Salud. Hola. Ah, ¿tú hablas español? Un poquito. Soy un poquito de Alicante y de París. Ah, pero ¿cómo es esto? Un alicantino parisino. Porque, bueno, de vacaciones, todos los veranos con mi familia y, bueno, aquí estamos esquiando. ¿Vos comenzáis a hacer el esquí? No, no, una semana. En mi vida he esquiado solo dos semanas. Ah, ¿solamente? ¿Hace falta ir tan elegante a la pista de esquí? Porque he olvidado mis cosas. O sea, que el ser parisino también aquí marca un poco la diferencia, ¿no? Sí, sí. Vaya bien la jornada y que disfrutéis del Forfay, ¿vale? Muchas gracias. Venga, hasta luego. ¿Y tú habías esquiado antes o no? Yo empecé hace cuatro años. ¿Ah, sí? Sí, qué casualidad, ¿no? Que conozcas a Álvaro a la vez que empiezas a esquiar, ¿no? Es que es un esporte de nieve, aquí donde lo ves. ¿Ah, sí? Bueno, yo acabé física en Madrid y decidí venir a hacer un máster aquí. Todo lo que es física de la atmósfera, clima, digamos que tiene cierta relación con la nieve. Pero tan importante es la nieve para el clima. La nieve es uno de los mejores reguladores que tenemos de la radiación que recibimos del sol. Ah, ¿sí? Porque refleja gran parte de lo que nos llega, prácticamente todo. Y el cambio climático y la nieve, ¿cómo desrelacionado puede llegar a estar? Cuanto más se calienta, más se funde y menos mandamos fuera de nuevo. Con lo cual, la pescadilla que se muerde la cola. Así que en un futuro es importante dedicarle un poco de dinero y de estudio a esto. Bueno, Mariano, vamos a dejar la pista que ya toca. A ver cómo se os da. Ya estamos aquí, Mariano. ¿Cómo ha ido el descenso? Muy bien, ya estamos aquí. Venga, oye, nos quitamos los esquís y nos enseñáis un poco más de Grenoble. ¿Nos vamos? Venga, nos seguimos. Chicos, nuestros días se van y cae la noche. ¿Y dónde nos encontramos? ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora estamos en la Plaza Víctor Hugo, que es el centro de Grenoble. Víctor Hugo es como Lope de Vega, que tiene el monopolio de todos los teatros y plazas en Francia. De todo. Y ahora, como podéis ver, está un poco ocupada por el mercadillo de Navidad. Este es el centro de Grenoble. O sea, que yo supongo que aquí será el lugar donde toda la gente se reúne mañana para tomarse las uvas, como en España, ¿no? Pues en realidad no, porque aquí el plan en Nochevieja es más pasarla la noche con amigos, una casa en la montaña. Sobre todo en la tarde del 31 es muy tranquila. No tiene ninguna tradición a las 12 de la noche hacemos esto. ¿Y con las uvas qué te preguntan cuando les cuentas qué es nuestra tradición? Pues se quedan un poco flipando porque me preguntan que si es un ritual o algo y que por qué no tomamos chocolate, que es más bueno. ¿Y para estos días hay alguna tradición aquí en Francia? Pues para los días de Navidad hay un postre muy típico aquí, que es la Buche de Noel. Vamos a entrar en esta pastelería y te voy a enseñar el postre típico de aquí. ¡Bonsoir! Pues aquí tenemos la Buche de Noel. ¿Buche de Noel qué significa? Pues Buche podríamos decir que es tronco, entonces tronco de Navidad. Que tradicionalmente se adornaba un tronco en Navidad y es el que se metía en la chimenea para calentar la casa. Y esa tradición me recuerda a algo. Porque tiene mucho que ver con la tronca aragonesa. Y de la tradición de adornar un tronco sale la tronca aragonesa. Tradicionalmente está hecha de chocolate y nueces, pero este año le han querido dar un nuevo concepto y probar. Ah, y aquí están haciendo la Buche de Noel, la están decorando. ¿Y se vende mucho en Navidad? Bueno, pues vamos a probarla, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿Cómo sabe? Esto sabe a Ángeles. Oye, ¿y cuándo os veis llevando un bus de Noel por Aragón? En un futuro sí, pero de momento creo que el futuro cercano está aquí. Dicen que las despedidas son amargas, pero que a nadie le amarga un dulce, así que yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿vale? Muy bien, oye, un beso a toda la familia, a Ana, a Raquel y a Iván. Los tensinos, aquí tenéis vuestra casa. Venga, seguro que viene a habernos el año que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! Yo soy de fuera. Estuve allí desde niña hasta que mi marido y yo nos vinimos a vivir a Suiza. Aunque esté en los Alpes, siempre tengo que bajar a Zaragoza para Pilares. Si no fuera, me haría un duelo tremendo. Soy Mari Cordobés y llevo 14 años en los Alpes suizos, en Lausanne. ¡Hola, Mariano! ¡Hola, Mari! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a Lausanne. ¡Oh, encantado de estar aquí con una aragonesa en Suiza! Igualmente. ¿En qué lugar de Lausanne estamos? En la plaza de La Palud, en el centro de Lausanne. Pero, ¿tú de dónde eres? De la ilustre Villa de Zuera, de Avenida Caldevanía. Desde el Bajo Gallego hasta Lausanne, pero ¿cuánto tiempo llevas aquí? Desde el 2005. Tenía en un restaurante unos tíos míos y vinimos a trabajar con ellos por cambiar de aires. Ellos regresaron a España y nosotros ya nos quedamos aquí. Estuve hasta hace tres años trabajando haciendo cocina española. Y luego ya dejé la hostelería y ahora trabajo para asistencia social. Acudo a casa de personas enfermas, personas mayores, a ayudarles a hacer sus tareas. Y me gusta, me gusta mi trabajo. Si no hubiese cambiado. La primera impresión que tengo de Lausanne es que es una ciudad preciosa. Este es el edificio del Ayuntamiento de Lausanne. ¿Y sabes qué? Aquí se casó David Bowie. ¿En 1992? Sí. En 1992, por lo civil, se casó aquí con la modelo Iman. ¿Pero cuántos habitantes tiene Lausanne? Esta es la cuarta ciudad suiza más grande. Unos 138.000 habitantes. Hace poco salió un ranking en una revista inglesa que Lausanne era la mejor ciudad del mundo con menor de 200.000 habitantes para vivir. Porque no han estado en Teruel, ¿eh? Bueno, puede ser. Mira, estoy oyendo aquí hablar español. Hola, ¿de dónde sois? Hola, de Pamplona. ¿Qué estáis haciendo? Estamos buscando un recuerdo para llevar a Pamplona. Oye, pero mira qué bien se lo pasa con el cencerro. ¿De vosotros dos hay alguno que esté como un cencerro? Eh... ¿Seguro? Yo no. No. Que tengáis buena vuelta, ¿vale? Muy bien, gracias. Que vaya bien, feliz año nuevo. Adiós, feliz año nuevo. Oye, pero qué jaleo de campanas, ¿no? Sí, porque están dando las 12 y están sonando todos los relojes. Tú estás en el país de los relojes. El precio del reloj exportado, la media, suele ser 750-800 euros. Este es el reloj más famoso de toda la Usán. Es un reloj de cuco gigante. Están contando la historia del Cantón de Boz. Suiza está dividida en cantones, que es como las comunidades autónomas. Y el Cantón de Boz es la comunidad autónoma de aquí. ¡Aragoneses por el mundo! Bueno, ¿dónde nos traes, Mari? Aquí estamos en la plaza de Larripón. Por extensión, es lo que más me recuerda a la plaza del Pilar. Oye, ¿por qué nos has traído hasta aquí? Para presentaros a Carlos, mi marido. ¿Ah, es aquí? Sí, aquí os lo presento. Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Aquí estamos con la señora. ¿Pero tú de dónde eres? Yo, de Zona de toda vida. ¿Un matrimonio de maños en Losán? Sí. ¿Ya lo ves? ¿Ya hay mucho tiempo juntos? 24 años. De toda vida. En Zona es pequeño, nos conocemos todo el mundo. Ahí empezamos a conocernos y hasta hoy. Nos juntábamos porque tenemos amigos en común y solíamos juntarnos también mucho en la cafetería de mi amiga Leticia y jugábamos muchas veces al rabino juntos. Ahí empezó todo. Ahí en el pueblo, con los amigos y ahí nos conocimos. Desde Losán, Aragoneses por el mundo. ¡Viva! Estamos en el puerto de Uchi. Ah, porque en Chivita no hay mar, ¿no? No, hay lago. El lago Lehmann. El lago más grande de los Alpes, de Europa Occidental y el que mayor cantidad de agua lleva. De hecho, a los celtas les pusieron ese nombre que es Lehmann, que significa agua grande. Por algo será. ¿Qué me dices? ¿Si es entero suizo? A ver, no. Esto es el 40% francés y el 60% suizo, porque hace una frontera natural lo que es el lago. De hecho, aquí ellos se viven, donde hacen la famosa agua de viven. Y por aquí hay dos barquitos o tres que hacen el trayecto, 35 minutos, estás en Francia, vas, vuelves. De hecho, hay gente que trabaja aquí, gente que hace turismo. O sea, que la gente se coge aquí los barquitos como si estos fueran los fiordos, ¿no? Sí. Mirad. Es que parece que estamos en Marbella. Viendo aquí tanto barco caro, aquí viene mucha gente con dinero, porque de Suiza ya se sabe. Aquí hay gente con dinero. Los anclajes, ¿cuánto valían? Entre 6 y 9 mil euros al año, por ejemplo. Al año, un anclaje de barco. ¿Me estás diciendo un amarre de barco aquí cuesta tanto? Sí, sí, tranquilamente. Carísimo. Si tuvierais un barquito de estos, vosotros queríais. Hasta Aragón no podemos llegar con el barquito. Sí, hombre, coges el río, que es el Danubio, hasta Marsella, Mediterráneo y ola arriba. Si eres capaz de subir con un barco de estos por el Ebro, yo te pongo un piso en la calle al control. Sí, en mi querenza me paro. Pues lo vamos a intentar. Lo intentamos. En mi querenza me paro. A orillas del lema tenemos, mira, el Museo Olímpico de Lausanne. Porque aquí está la sede de lo que es el Comité Olímpico Internacional, el cual fue fundado por Piers de Coubertin. Ahí está la llama, que está a pie, vigilando la llama. Se están haciendo muchas fotos, ¿eh? Mira, aquí estoy viendo que hablan español. Hola, ¿de dónde sois? Hola, de Venezuela. De Venezuela. ¿Pero qué hacéis aquí en Los Ars? Bueno, estamos en el Congreso Internacional de la Federación de Esgrima. ¿Pero tú eres tiradora? Sí, soy Alejandra Benítez, es Grimista Olímpica. Tengo cuatro Juegos Olímpicos ya. Estoy en clasificación a Tokio. Cuando te voy a venir acá, es uno de los sueños de todos los atletas. ¿Qué significa para ti representar a tu país en un momento tan importante? El orgullo más grande. Llevar la bandera, los colores, por lo menos mi tricolor, mi ocho estrellas. Oye, en España también tenemos buenos tiradores, ¿eh? Sí, mucho. A Pirri, que bueno, que fue mi allista en Beijing. Que sigas llegando más lejos, más alto y más fuerte, ¿vale? Bueno, gracias. Que vaya bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ya estamos dentro del Museo Olímpico y aquí nos podemos encontrar todas las antorchas de los Juegos Olímpicos modernos. Madre mía, qué barbaridad. Y aquí vamos a encontrar 1.500 piezas relacionadas con el espíritu olímpico. Aquí podemos empezar a ver todo el de los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Se hacen desde hace mucho? Desde 1924. Que se empezaron a hacer en los Alpes, en Mont Blanc, Chamonix. Ah, pero ¿en los Alpes suizos? No, Alpes franceses. Y aquí podéis ver un ejemplo de cómo empezó todo esto. Esto es el Bosley. Cualquiera que subía aquí, yo no me subiría. ¿Y tú sabes lo mejor de todo? Que dentro de 10 días tenemos los Juegos Olímpicos aquí en Lausanne. Los Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno. Aquí van a venir más de 100 atletas. ¿Y tenemos representación aragonesa o no? Hay una chica que está jugando el fluyelo jaca, Julia Ternes, que es... A ver si puede conseguir algo. A ver, a ver si nos traemos una medalla para acá, ¿no? No hablas cagado. Venga. Vamos a subir las escaleras del mercado. Le Calier du Marseille. Son importantes, son las que suben hacia la catedral. No es que sea pequeñita, tiene 177 escalones. Por estas escaleras pasa el Camino de Santiago. ¿Pero este es el camino que pasa por Aragón? No, el que pasa por Aragón es el Tolosana. Este es el Transígena, la que va por Lepuy, más por Navarra y País Vasco. Y hablando de viajes y de peregrinas, ¿os veis volviendo a Aragón, sí o no? No creo, hasta la jubilación. Vamos mucho. Para pilares siempre suelo intentar ir. ¿Pero eres muy pilarista o qué? Sí, sí, me encanta. Mira aquí. ¿Siempre hay que ir contigo? Mi virgen del Pilar, siempre. Esta es la catedral de Notre-Dame de Lausanne. Aquí en Nochevieja hacen un espectáculo en el campanario y de luces y sonidos haciendo ver una simulación que se quema la torre. Que también en la torre del campanario desde las 10 de la noche a 2 de la mañana hay una especie de sereno. Un señor que sale ahí y empieza a gritar ¡Es la guardia, son las 10! Ah, como en las 10 y sereno. Exacto. Y era todo para ver que estaba todo en calma, que no había incendios. La broma es meterle fuego al campanario del que siempre avisa del incendio. Exactamente. Estamos un año, no hay fuego, no hay fuego, pues toma fuego este día. Oye, mira una cosa, te voy a decir. ¿Ves esta puerta? Sí. Esta puerta la hemos hecho donde yo trabajo. Equipo de trabajo, cogimos y... Venga, ¿tres puertas para la catedral? Aquí las tienes. ¿Pero tú qué te dedicas? Yo me dedico a... Estoy en un taller de estructuras mecánicas y metálicas. ¿Y para montar una puerta como esta? Porque esto tú no puedes llegar y encastrarlo en los goznes. Esto, lo normal aquí es el helicóptero. Se coge y te lo trae aquí y aquí lo montas. Esta es la única catedral gótica de Suiza. Antes empezó siendo una catedral católica y acabó siendo una catedral protestante. El órgano suena estupendamente, ¿eh? Este de aquí es el órgano más grande del mundo. Tiene cerca de 7000 tubos y 5 teclados. Mira, aquí está el organista que está haciendo sonar el órgano. ¿Salud, sabá? Salud, sabá. Soy estudiante organística y ahora estoy aquí para entrenar un poco. Si os dejara, ¿lo tocaríais? Yo sí. ¿Pueden tocar una tecla del órgano solamente? Sí, bien sûr. Que tiembla Lausanne. Muchísimas gracias, de verdad. Merci, merci. A los doblos. Mari Carlos, ya no estamos en Lausanne. ¿Dónde nos habéis traído? A la ciudad de Montreux. Está a 25 kilómetros de Lausanne. Siene 27.000 habitantes. Es más pequeño que Teruel capital. ¿Y por qué viene la gente aquí? A ver, aquí hay un evento muy importante que es el Jazz Internacional de Montreux. Es un festival de jazz. El año pasado estuvo aquí el Tonjol. Ven que vamos a entrar al casino de Montreux. No, mira que a mí las tragaperras no me gustan nada. ¿Eres fan de Queen? Sí, claro. Pues ven que vamos a entrar a un sitio único. En este lugar, dentro del casino de Montreux, es donde grabó Freddie Mercury su última canción, Mother Love. Justamente en este sitio estaba el micro, de Freddie. Porque estos estudios eran de Queen. ¿Pero por qué Queen venía aquí a grabar a Suiza? Porque en el 1978 vino a un festival de Montreux, de jazz. Se enamoró de esto. Y el año siguiente, en 1979, compraron los Montan Studios que estaban aquí dentro del casino de Montreux. Aquí Queen grabó la mitad de su discografía de estudio. ¿Está abierto al público o no? Sí, sí. Esto es un museo, un tributo a Queen. Esta mesa es una réplica del mismo modelo que usaba Queen. Tú escuchas. ¿Pero aquí se pueden subir todos los instrumentos o cómo va esto? ¿Se pueden mover más o qué? Sí, sí. La guitarra la dará Jan May, que no falte. Si me conociese Freddie, pasa que claro, pobre ella murió. Seguro que me contrataba. Hombre, eres la Debbie Guetta de Suera. Sí. Y si tú pudieras grabar aquí una canción, ¿qué canción grabarías? Yo no, pero mi hermana y mis sobrinas. Entre las tres juntas, yo creo que sí. ¿Qué harían alguna canción? Sonia toca la guitarra. María canta jotas. Ah, sí. O sea, que tienes unas sobrinicas un poco joteras, ¿no? Sí, sí. Son mañicas, son joteras. Oye, cuando uno está lejos, ¿cómo se lleva la distancia? Con sí, con esa. Pues mira, justamente ella suena. Quería grabar contigo una canción. Carlos y Mario os mandamos con estos maños viajeros. Carlos y Mario os mandamos besos y abrazos a su hija. Hasta que... Eso se tiene, pobrecita. Nos mandamos con estos maños viajeros. Os esperamos pronto. Os queremos. Adiós. Qué bichos. No me han dicho nada. No decía nada. Tía, vas a salir en la tele y no te da vergüenza. Y las tías estaban grabando la canción. ¿Qué le dirías a ellas ahora mismo? Pues que las quiero mucho, y que las he hecho mucho en falta y que pronto las veré. Un besito muy grande para las dos y que os he hecho mucho de menos y que os quiero mucho. Y no os olvidéis. Hemos traído al mercado de Navidad de Montreux. Es el más grande de la zona francófona de Suiza y uno de los más grandes de toda Europa. Aquí hay 120 puestos que son casitas de madera. Muchas, muchas casetas en las cuales venden productos artesanales. Madre mía, pero qué puesto de castañas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero, ¿cuántas castañas hacéis en un día? Depende de los días. Esto va de, creo, 400 corneas a 1.500, 2.000. Pero aquí estáis todo el tiempo bailando, ¿no? Bailando, sí. Ah, pero tú hablas español. Vivo en Mallorca. Pero allí también vendes castañas. Está camarera en Mallorca. ¿Y dónde se gana más? ¿En Suiza de Castañera o en Mallorca de Camarera? En Suiza de Castañera. Bueno, que vaya bien. ¡Gogua! Aquí te puedes encontrar todo lo que buscas para Navidad. Hasta unos renos cantando. Mira, escucha. Vamos a tomar aquí un vino caliente que es muy típico en los Alpes. Fue du bancho, si me plé. Le rujo tradicional. Le tradicional, oui. Merci. ¿Y por cuánto nos ha salido el vino caliente? Pues por 7 francos cada uno. ¿Eso en euros cuánto es? 6,50 por ahí. Está muy bien. Nivel de vida es como 2 euros, 2 y poco en España. Sí. Se lleva canela, limón y especial. Oye, ¿y a ver cómo está ese vino caliente? A ver. Bueno, Santé. Santé. Por Aragón. ¿Cómo está eso? Buenísimo, hijo. Muy bueno. Calentico. Bueno, chicos, ya que estáis aquí pasándolo tan bien en el mercado, yo creo que ha llegado el momento de despedirnos. Besos a la familia, a las caminantas y a toda Azuera. Y a mi familia, a mis amigos y Comín, que vamos pa' allá. Preparate. Espéranos. Oye, que cuando estéis por allí nos vemos, ¿vale? Que nos vemos. Que dicen todas y salidas de año. Que vaya bien. Chao. Chao. Siempre me ha fascinado las ciencias y la radiación. Y cuando supe que se podía utilizar para curar a personas, descubrí mi vocación. Siguiendo mi sueño, no me he quedado congelada y he llegado hasta los pies de los Alpes. Soy Marta Bolsa y ahora vivo en la ciudad de la música. Bien. ¡Eh, Mariano! Marta, a ver si llego. ¿Eso qué significa? Bienvenida a Viena. Madre mía, pero tú esto lo habías hecho antes o no? Bueno, esto es tradición en Viena, venir a patinar enfrente de la Rathaus. ¿La Rathaus? ¿Eso qué es? El ayuntamiento. ¿Pero tú cuánto tiempo llevas aquí en Viena? Pues en octubre hice dos años ya. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Sástago, en la calle Mayor. Empecé estudiando físicas porque estaba muy interesada en lo nuclear y la radiación y allí un radiofísico, Javier, nos dio una charla sobre cómo utilizar radiación para tratar tumores y me picó el gusanillo y aquí en Viena estoy estudiando un segundo doctorado en un acelerador de partículas. O sea, que lo tuyo es vocación por intentar ayudar a la gente desde la física. Exacto. Estoy estudiando una técnica para tratar tumores radiorresistentes en la que este es el cuarto centro en Europa. O sea, que estás en uno de los poquitos sitios donde se puede hacer esto cerca de casa. Exacto. Es como lo llamo un trabajo cometa. No pasa todos los días. Lo que tampoco pasa todos los días es estar hablando contigo en esta pista de hielo pero tan típica es aquí. Claro. Esta pista tiene 4.000 metros cuadrados. Cuida que te caes. ¿Solías patinar en Aragón o no? Bueno, alguna vez he ido a Jaca. Pero para fechar por el Club Hielo o no? Eh, no. ¡Viva el Hielo! Bueno, Marta, mejor sin patines, ¿no? Sí, mejor en tierra firme. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en el centro de Viena, en la plaza del ayuntamiento, que Viena es una gran capital europea. Tiene 1.700.000 habitantes, como unos 200.000 más que en Aragón. Y Viena es la capital mundial de la música. En estas dos ciudades creo yo que vendrá aquí mucha gente, ¿no? Sí, la verdad es que con la magia de la Navidad en Viena más el concierto de Año Nuevo, los hoteles están abarrotados en estas fechas. Ah, o sea, que como para buscar una habitación, ¿no? Nada, si no la tienes ya, no la busques, olvídalo. Estoy escuchando aquí hablar español. Hola. Buenas. ¿De dónde sois? De Zaragoza. ¿Eres de Zaragoza? Sí. ¿Pero las tres, ¿sois mañas? A medias. Nosotras navarras. Vivimos en Zaragoza. Vivimos en Zaragoza. Pero yo sí que soy de Zaragoza. ¿Qué te pasa en la voz? Que no puedo hablar. ¿Por qué? Porque como los españoles retamos tanto en la edad fónica. ¿Pero por qué habéis venido a Viena? Pues para ver Viena Navidad. ¿Y siendo navarras, qué hacéis por Zaragoza? Yo voy a cuidarla. Hombre, a cuidarme ya no. A eso me he dedicado. Ella es de Zaragoza también. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Pues en octubre hice ya los dos años. ¿Los dos años? Sí. ¿Y el idioma? Eso es lo que más cuesta. Por ejemplo, feliz año nuevo, ¿cómo se dice? Froges Neues Ja. ¿Cómo? Feliz Navidad y feliz año nuevo. ¿Pero en alemán? Que yo qué sé. Que ya no soy capaz. Froges Neues Ja. Bueno, pues Froges no es como se diga, ¿vale? Muchas gracias. Venga, que vaya bien. ¡Hasta luego! ¡Aragoneses por el mundo! Bueno, Marta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a ver si adivinas quién es este señor. ¿Este era quién? Ni idea. Es Radesky, el de la marcha. ¿Pero este hombre quién era? Este hombre era un militar austriaco que participó en el diseño de la batalla de Leipzig en la que se venció a Napoleón. ¿Y por eso le hicieron la marcha? Porque consiguió mantener los territorios de Italia dentro de Austria. Y por eso le hizo la marcha Johan Strauss padre. ¿Por qué hay más de un Strauss? Claro, era el primero de tres generaciones de compositores que hoy conocemos. Oye, a ti si te hicieran una marcha ¿por qué te la harían? Últimamente por la investigación no se da tanta importancia, ¿no? ¿La música está muy presenta en el día a día austriaco o no? Desde jóvenes los niños van a aprender bailes de salón, hay muchas orquestas, conservatorios, sobre todo cuando llegan estas fechas diciembre y enero se pueden asistir a bailes de salón y a conciertos todos los días. Bueno, este es el lugar en el que todo el mundo va a querer estar en unos días, la Music Farine. Aquí, en la Sala Dorada, es donde se hace el concierto de Año Nuevo. Aquí le gustaría estar a cualquiera, ¿eh? Pero no todo el mundo puede, tiene una capacidad de 2.000 personas. Solamente 1.700 pueden estar sentadas detrás de las butacas y detrás de las cámaras hay unas 300 personas de pie. Mira, un grupo de turistas por aquí perdido. Hola. ¡Españoles! ¡Ah, ¿soyos españoles? Sí, de Burgo. ¿Pero qué hacéis aquí? No, pues hemos venido a pasar este fin de semana largo y nos hemos acercado aquí a este edificio tan emblemático para todos. Llevamos 40 años cantando, la música la llevamos en las venas. ¿Pero qué cantáis? Aragón, trencilla y cordón, cordón de la Italia, que el amor me lleva a rollos claros, fuentes serenas, etcétera, etcétera. ¡Pero madre mía, bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¿Tú qué darías por cantar dentro de la Music Fairain? Bueno, no por cantar, por escuchar a los músicos y por estar en la sala dorada. A mí me sería, me puedo morir ya. La voy a preguntar luego a la de Bien a ver cómo se sacan las entradas, si hay alguna posibilidad, algún año en mi vida. Las entradas se sacan por sorteo y se hace ya en marzo. O sea, ¿a sorteo? Sí, ese es el sorteo. Pues la próxima vez que vengáis, a ver si tenéis suerte y conseguís entrar. Bueno, vale. ¡Un saludo a la Bona Górago! Bueno, pues estamos en la House de Amuysic, que es la Casa de la Música. Es un museo interactivo donde puedes descubrir cómo se crea el sonido y también la importancia que tiene la música en Europa y en todo el mundo, a la vez que te presenta a los personajes ilustres que han hecho de Viena la capital de la música. O sea, aquí hay instrumentos de música y para representar al de percusión tenemos un bombo de dos metros y medio de diámetro, que digo yo que sería la envidia de más de un cofrade en Aragón. ¿Tú te ves rompiendo la obra aquí en Viena, o no? Bueno, se podría comenzar una tradición, ¿oy? Como Muñuel en México, igual. Bueno, pues en esta sala podemos dirigir a la Orquesta Sinfónica de Viena como si fuera el concierto de Año Nuevo en el Musikverein. Solamente necesitamos esta batuta que es interactiva y vamos a ver qué pasa. Música maestro. ¿Qué ha pasado? Tienen un carácter un poco agrio, no les gusta la barca. Se te han pagado la Arquesta Filarmónica de Viena. Vas un poquito rápido. Muy lento, ¿eh? Tranquila, nada, tranquila. Yo que siempre he sido una mandada en la banda de mi pueblo, ahora por fin puedo sentir lo que sentía mi director. Bueno, empecé a los ocho años con el saxofón en la banda de... Bueno, un poquito más tarde en la banda de mi pueblo y luego me interesé por la música y ya comencé con el piano. Y allí ya me fui a Quinto de Ebro, a la Escuela de Música. ¿Y la marcha Radezki la habías tocado alguna vez, ¿o no? Sí, la toqué un año para un concierto de Navidad en Quinto de Ebro con el piano. ¡Bravo! ¡Mira, mira, hasta público! ¡Qué barbaridad! ¡Great, great, fine, excellent! Es un año nuevo magnífico, ¿no? Magnífico, sí, perfecto, bueno, buenísimo. ¡Araboneses por el mundo! Bueno Marta, ha caído la noche y ¿dónde estamos? Bueno, pues te traigo el casco histórico de Viena y como todo casco histórico aquí está su catedral, la Catedral de San Esteban. Exactamente en esta catedral fue donde tuvo lugar el matrimonio de Mozart con Costanza. Pues esta plaza en frente de la catedral es el equivalente en España de la Puerta del Sol o de la Plaza del Pilar, que es donde la gente se reúne para dar la cuenta atrás con las campanadas antes de la llegada del año nuevo. ¿Pero aquí toman uvas? No, no, las uvas es muy nestro. Se celebra con campanadas que se retransmiten en toda Austria y al acabar hay fuegos artificiales y todo el mundo baila. ¿Cómo? En Austria se comienza el año bailando el Vals del Danubio Azul. ¿Y a ti esto de bailar cómo se te da? Pues la verdad es que siempre me ha gustado bailar. De hecho, cuando estábamos en el instituto, un grupo de gente de mi comarca, hacíamos pequeños musicales y íbamos por los distintos pueblos de la comarca Ribera Baja del Ebro. O sea, ¿qué me estás contando? Que dentro de ti hay una estrella. Más o menos. Mira, se me ocurre una cosa. ¿Tú te atreverías aquí a buscar a alguien para bailar un poquito del Danubio Azul? Yo sí, pero no sé si los austriacos van a ser tan decididos. Creo que tenemos que buscar a un señor elegante que tenga cara de bailes de salón. ¿Vamos a probar con esta pareja? A ver. Hello. I'm looking for someone to dance a little bit of a bals in the middle of the square. Más bien tímido, ¿eh? No se atreve. Sí. I have to look for a guy, sorry. Would you be able to dance with me a little bit? There you go. Sí. Thank you so much. ¿Pero sabes bailar bals? Not really. Like three times, I know it's like three times. Yes. ¿Cómo va la cosa, Marta? Bueno, es que creo que es muy difícil el bals. De hecho, aquí los jóvenes en Austria desde el instituto toman clases de bals que luego exhiben en los bailes. ¿Quién baila mejor de los dos? Tú o ella. My friend, I think. Sí, seguro. ¿Tú te atreves a bailar? Yeah. ¿Tú te atreves a bailar? Yes, of course. I'll see if I can do the male part. Or? Yeah. Hombre, un poquito mejor si se da ella, Yeah. Thank you so much. It was nice, very nice. Thank you so much. Bueno, que vaya bien. Bueno, pues ahora os he traído a mi barrio, el barrio de Maylin. Aquí es donde vivo. Y este edificio antes era las viviendas de los trabajadores del ferrocarril en Austria. Ahora ha sido renovado para pisos de estudiantes. Ah, o sea que esto es una residencia. Exacto. ¿Pero aquí qué tipo de estudiante es el que se suele quedar? Bueno, estos son estudios un poco más grandes de lo habitual en los que tenemos cocina y baño incorporado, así que son estudiantes que al mismo tiempo, por ejemplo, también trabajan. Y ya estamos en tu casa, ¿no? Sí. Hola, Marcus. Bueno, es mi novio Marcus. Es de Viena. ¿En qué tal? ¿Hablas español? Sí, un poco. ¿Y por Aragón ha estado ya Marcus o no? Estos pilares estuvimos en octubre. Oye, ¿y qué te parecieron los pilares? Maravilloso. Un montón de gente y es espectacular. Se quedó muy impresionado sobre todo en el tubo cuando vio todo el mundo celebrando juntos, entrando, saliendo de los bares, pidiendo tapas como locos. ¿Y por aquí qué tienes que te recordar? Siempre tengo muchas fotos de mi familia, pero la que más ilusión me hace recordar es esta foto. Cuando empecé a viajar, mi abuela quiso comprar un mapa mundi y cada vez que voy al pueblo ella me pide que le marque en el mapa los lugares que he estado y con una lupa puede seguirme allá donde voy. La verdad es que es muy emocionante porque tengo que contar todo de cero, darle muchos detalles, explicarles. Creo que para ella es un orgullo que yo esté aquí, me apoya, pero también le da mucha pena que haya tanta distancia. Para mí, mi meditación es la acuarela y la caligrafía. Ahora le estoy preparando un regalo de Navidad para mi familia, en particular para mi abuela, que es el árbol genealógico de toda mi familia materna. Y con fotos antiguas y más recientes voy reconstruyendo el árbol genealógico. No se puede negar que tú tienes los ocho apellidos aragoneses, ¿eh? Todos. Oye, ¿y para fin de año? ¿Dónde estás? En fin de año estaremos aquí en Viena e iremos a las calles a ver los pueblos artificiales. Oye, pues, ya que vais a pasar la noche vieja aquí, tomad para que os toméis las uvas. ¿Tú te ves capaz de ensayar, hacer un simulacro de fin de año? Voy a probarlo. ¿Eso suena o no suena? Venga, a ver, preparados con las uvas, ¿vale? ¡No, no, no! ¿Qué son los cuartos? ¿Qué son los cuartos? ¿Qué son los cuartos? Son cuatro cuartos y luego doce campanadas, pero en los cuartos no puedes comer todavía. Si no, mala suerte. Sí, ponerla en la boca toda a la vez. A la vez no, hay que ir tragando por la boca. Primero los cuartos, ¿eh? Primero, no, todavía no. Y ahora las campanadas. ¿No te hago qué? Martica, hombre. Nueve, diez, once, doce, ¡Feliz Año Nuevo! Que os vais a morir, por Dios, tragad. De aquí a la Plaza del Pilar. Pero bueno, antes de que nos den las uvas, yo creo que nos vamos a despedir, ¿vale? Sí, y antes de despedirme, un saludo a mis padres, a mi hermano, a mi abuela, a mis tíos y a mis primos, Lucía, Bea, Andrea, mis amigos de la universidad y, por supuesto, a Asastao. Bueno, pues en 2020 nos vemos en la laón, ¿vale? ¡Adiós, Mariano! ¡Adiós, Mariano!